3 estados, 8 charlas, 2 ponentes y 350 asistentes, son las cifras que dejó el ciclo de conferencias de Provimi, inicia bien y finaliza excelente, evento que va de la mano con el objetivo de la empresa. Nuestro objetivo como empresa es ser la fuerza de ventas más influenciadora de nutrición animal en cerdos en toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. La propuesta comercial que presentaron en Provimi se llama Neopig y a través de una serie de ponencias en las plazas de Jalisco, Sonora y Puebla, los productores locales conocieron de primera mano de qué va este concepto. La idea del concepto es iniciar con un cerdo muy bien, que no se despegue mucho de su potencial genético para tener el mejor resultado posible en la engorda. Para detallar Neopig, el doctor Leandro Hackenhardt nos explicó cómo se aplica este programa nutricional a la producción porcícola mexicana. El cerdo en realidad es el mismo en toda parte del mundo, pero cada región tiene su peculiaridad. Entonces nunca podemos copiar una tecnología y traer para la realidad de México. Entonces de esta forma que traemos la tecnología global de la compañía para la realidad de cada país. Neopig, programa de Provimi, está compuesto por tres bases, el alimento, el manejo y el enfoque económico. Y a través de cuatro etapas, el programa nutricional para lechones ofrece una estrategia que según nos comentaron los directivos de la firma, es innovadora en términos de producción. Entonces lo manejamos desde el nacimiento, también en la etapa de lactancia, pensando en estrategias de manejo y en productos que nos ayuden a complementar el déficit que muchas veces las hembras tienen en temas de producción de leche. También en la etapa del destete, que creemos es la etapa más difícil para la vida del lechón. Y por último, la cuarta etapa en la cual estamos trabajando es el post-destete, donde tenemos medidas de manejo y planes de alimentación. Con tres beneficios, el programa ofrece un inicio sólido y rápido que permite maximizar el potencial productivo y económico de los cerdos. Los objetivos son tres, es uniformidad, estamos centrándonos en los lechones pequeños, tratando de que estos lleguen a alcanzar o lleguen a desarrollarse lo mejor posible. Tenemos varios productos y varia inversión que ha hecho la compañía en investigación para desarrollar aditivos especiales para el cuidado de la salud intestinal. Estamos buscando un animal que sea lo más rentable posible en el sitio 3, digamos en todo del sistema productivo para generar la mayor rentabilidad para el productor. Desde el inicio del proyecto se planteó que Neopig era un ejemplo del objetivo principal que tienen en Provimi, ser el consultor de confianza. Nuestro objetivo es continuar el posicionamiento de un gran concepto. Queremos ser su consultor de confianza, ¿qué significa eso? Trabajar mano a mano con los productores. Hay excelentes conceptos. Es esencial los temas que se deben abordar. Me parece importante el que se estén desarrollando nuevos productos. Productos innovadores, un trabajo en conjunto con el productor para mejorar el desempeño. Entonces se requiere de nuevas fórmulas de alimentación. Creo que de eso se enfocó, en hacerlo práctico, en hacerlo muy útil y dar soluciones muy integrales. Son muy acertados sus pláticas, su investigación. No solamente es ofrecerle un producto. Neopig no solamente es un producto, es una estrategia de acompañamiento, de consultoría, que le ayuda al productor a ser, a explotar al máximo sus cerdos, sus instalaciones. Hay que aprender a alimentar al lechón. Son muchos retos que tenemos actualmente y que debemos afrontar y son muy buenas herramientas. Al finalizar, la percepción del evento en el análisis del líder de la división porcícola de Provimi fue una conclusión exitosa, con asistentes interesados, información de calidad en las presentaciones y nuevas oportunidades de negocio que se avecinan. Amigos de Porcicultura.com, nosotros por el momento nos despedimos, pero los dejamos con este mensaje del doctor Álvaro Rojo Gómez. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto. La verdad es que más contentos no podríamos estar como empresa. Tuvimos en las cuatro sedes poco más de 350 asistentes y en términos de share o de número de vientres que asistieron a nuestras conferencias fueron alrededor de 316 mil, 320 mil vientres. Esto es un poco más del 35% de la producción nacional. Es algo que agradecemos mucho como empresa. Nos da una señal clara que somos o nos tienen nuestros clientes como su consultor de confianza. Muchas gracias por su asistencia.